Luego de charlar con Irenco, pero ahora con una apreciación diferente de las cosas, pude observar todo el entorno de la hermosa cordillera de los Andes. A mis pies hubo mucha vegetación y vida emergente de la que me enorgullecí en esos momentos. A pesar de que todo eso tiene que cambiar, y su geografía se desplazará del centro magnético, mis manos quisieron tomar una de estas plantas. Mira, le dije, qué hermosa es esa planta, amigo. Se llama manzanilla. ¿Para qué hablo de esto si ya lo sabes? Decidme, amigo. Decid, me dijo. Agradezco tanto haberte conocido, le dije. Recordado, diréis, me dijo. Bueno, sí, tienes razón, le dije. ¿Qué hay diferentes a hablar las cosas desde este punto de vista, hermano? Seguid, hermanito, me dijo. No os detengáis por lo que pensáis, pues igual podéis actuar mientras vuestra mente está en otro motivo. Sí, le respondí. Solamente quería mostrarte esta planta. Le llaman manzanilla, y sirve para hacer agua de ella. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Hermanito, me dijo. Jamás os privéis de mencionar todo cuanto tenéis en mente, pues no es el tiempo el que derrocháis, sino vuestra misma enseñanza. Lo que él me recordaba es que debemos apreciar todo instante de enseñanza durante todas las oportunidades y que jamás debemos arrepentirnos de alguna decisión certera. Mis manos estaban con parte de esa planta en las palmas, pero no la corté de la tierra, sino que por el contrario la aprecié sin necesidad de matarla. Me hizo comprender que, siendo necesaria, ella me serviría, pero en el instante debido. Así, otro hermano puede necesitar de algo que yo estaba botando a la basura. Las plantas en la ciudad de Cristal son iguales a esta, le dije. Pero acá se ve un sentido diferente, amigo. El calor del sol, el aire fresco, bueno, del que todavía queda, amigo. Me dijo, la ciudad de Cristal que llamáis, pequeño, es un ambiente individual para la comprensión de las esencias. Mas, este planeta es un sistema más ficticio aún, como llamáis. No hay diferencia entre este y el otro. Sois vos, pequeño. Vosotros sois los que debéis percataros de aquello. Te comprendo, amigo, le respondí. Nadie puede dar una opinión de algo que jamás ha visto o que jamás ha vivido. Mientras mis manos observaban la plantita y podía tocarla en forma esencial, mis sentidos observaron el planeta en toda su extensión. No podía darle crédito a lo que estaba experimentando ahora en tierra, que no sé si decir tierra firme. Yo fui dueño de cortarla o dejarla en vida. La tierra se muere, ¿verdad? Ustedes lo saben, le dije. La tierra no es de ustedes, me dijo nuevamente. Pero Dios nos mantiene en ella, respondí. Eso no le entrega a la humanidad el derecho a destrozarla, me dijo. Pero, ¿qué se puede hacer entonces? Le dije. Nadie cree en Dios porque las peores cosas ocurren cada día, hermano. Todos los días sufren niños de hambre y otras cosas que mejor no mencionarlas ahora. Pero, ¿llamáis peores cosas, hermano? Me dijo. Ya habéis visto lo que se avecina sobre este mundo. Y, ¿llamáis peores cosas a estas? ¿O sea que esto es normal para ustedes? ¿Todo este sufrimiento? Le dije. Me dijo. Los poderes de la humanidad. Esos a los que la misma mano que les hace gobernar les ha mencionado así. ¿Estos han de ser los que luchan por la paz? Pero, ¿quién puede acercarse a ellos? Pregunté. Tienen guardaespaldas y todos los recursos para protegerse de cualquier cosa, hermano. De la mano de nuestro padre no han de escapar, me dijo. La justicia del reino viene sobre vuestro mundo, pequeñito. Ya veréis. A los que se han hecho líderes de las naciones se pedirá rendir cuentas de lo que su mano ha intervenido. Pero, hermano, pregunté. ¿Sus vidas pasadas nada les enseñaron? ¿De tan poco les sirve esa experiencia? Ya os lo he mencionado, pequeño, me dijo. Así como la planta que me habéis enseñado sobre la palma de vuestro hermano, así también cada una de las esencias humanas estará en manos del padre. Él ha de ver si se corta o se deja vivir. Siempre has estado leyendo mis pensamientos, hermano, le dije. Sois vos mismo el que le permite, me respondió. No era intervenir a menos que vos le mencionéis. No era extraño que se repitiera dentro de la enseñanza, en cada momento, de que las esencias de la humanidad son verdaderas semillas de una gran plantación. Y cada una debe mostrar los verdaderos frutos para su cosecha. Con esta idea en la cabeza, pude dejar esa pequeña planta en aquella parte de la cordillera, mientras las emisiones a la mente de mi amigo seguían viajando en respuestas hacia la mía. El momento de despedirme de estos ambientes de enseñanza se acercaba. Y mi presencia en el planeta Tierra se establecía fijamente en la idea de seguir viviendo para morir físicamente. Acepté poco a poco esta idea, pero ahora con una raíz muy firme en mi persona. Capítulo 22 Ellos son extraordinariamente buenos. Dentro de la bondad que presentan los hermanos que tenemos en otras dimensiones, podemos preguntar lo que queramos teniendo en cuenta que las respuestas serán más elocuentes tanto como lo sean las preguntas que hagamos. Si hablamos de la bondad o de la maldad en ellos, no es nada erróneo, ni son los pecados como lo han llamado las religiones, es simplemente parte de las dudas que alguna vez deberán entregar la respuesta a la persona que genera esas incógnitas. Las escuelas y los pizarrones que me mostraron desde pequeño son bases que hoy encuentro muy simpáticas. Es por eso que ver enseñanzas de mayor realce me muestran que mi mente es capaz de aceptar nuevas frecuencias de mayor vibración. Le dije ¿Sabes que tengo un agradecimiento muy grande por todo lo que he visto, hermano? Más, ¿sabéis a quién debéis todo, verdad? Me preguntó. Sí, hermano, al Dios más grande que ha existido, le dije. El único Dios, porque no hay otro, hermanito, me dijo. Pero la humanidad se ha hecho una idea tan errónea de Dios que a todo lo que es superior lo endiosa, le dije. ¿Aceptaría esta humanidad entonces que Dios dejara abandonados a todos en el planeta? Me preguntó. Se perdería toda esperanza, hermano, le dije. ¿Esperanzas de qué? ¿O en qué, hermanito? Me preguntó. Bueno, en Dios, respondí. Cada vez que la humanidad se ve abandonada recurre a lo más grande encaminado en el mismo tema que busca. Le dije. Qué lamentable es que la humanidad busca a Dios cuando tiene aflicciones. ¿Diríais que el dolor es parte de la enseñanza entonces? Me preguntó. ¿Cómo puede ser parte de algo útil lo que no lo es? Pregunté. Pequeño, me respondió. La utilidad de la enseñanza no es por lo que veis en el dolor, sino la vibración de lo que os permanece en vuestra percepción. La humanidad aún no conoce el sufrimiento. Os aseguro que todo ser que haya sido humillado será galardonado. Y todo aquel que se haya hecho adorar deberá apagar esa vibración. La bondad de Dios es grande, le dije. Ahora creo comprender las cosas que mi madre me decía. Ahora entonces, del tiempo que viviréis podréis agradecerle, hermanito, me dijo. Muchas veces oí de las profecías, se lo oí a las iglesias y a las personas que para mí iban solamente a molestar a la casa muy temprano por la mañana. Recordé con gran cariño todos los momentos en la tierra que tuve y que fueron importantes según mi apreciación personal. Pero recordar los millones de instantes y escenas que estaban dentro de mi mente solamente en un instante y que debía hacer funcionar para aplicarlas en mi vida, hoy es un reto. Sentí un sentimiento de despido, como si se me estuviera escapando un tesoro que busqué toda una vida. Recordé también los sistemas de enseñanza que ellos utilizan y que alguna vez volveré a experimentar sacando de cada pensamiento el resultado de su propia enseñanza, de su propia vibración. Irenco, le dije, los animalitos que he visto en la tierra son hermosos. Es un sistema que me ha enseñado bastante. Lo bonito entonces sería conservarlos. Me respondió. Todo sistema de comprensión es asimilable sin necesidad que esté nuevamente ante vosotros. ¿Podéis asimilar lo que recordáis sin necesidad de vivirlo? Pero, hermanito, ¿ellos morirán? Pregunté. El niño del recuerdo anterior. Él tiene a su padre que en casa tiene una ballena. ¿Recuerdas? No los vi, pero le creo totalmente. No lo he vivido junto a él, pero siento que me dice algo que no creía posible. Me dijo, el deseo de vosotros en el reino de Dios es parte de la vida de quien le merezca. Jamás han de desaparecer de vuestro conocimiento. Pero los animalitos son creaciones bellísimas. Sigo insistiendo en eso, le dije. Quien posee el conocimiento jamás pierde lo que ha visto, hermanito, me respondió. Le dije, me mostraste parte de historias pasadas, presentes y futuras, junto a muchos que sueñan aún en la tierra o que están en estados de shock. Siempre han existido los animales dentro de la vida humana. Estos animalitos han entregado mucho durante su existencia. Jesús entró sobre un asno a la ciudadeza. Me dijo, más la interpretación de estos no es la misma que la vuestra, hermanito. Muchos han hecho de ellos causa de castigos y aprehensiones. Pero, Irenco, le dije, la historia de Egipto habla del pueblo de Dios cuando salió de ahí. Lo que me hablaste en una de las imágenes. ¿Qué culpa tienen los animales? Quiero decir, los caballos. Ellos no son malos ni buenos. Pequeño hermanito, me dijo. La verdad de la esencia está protegida por el Padre. Jamás habrá de morir. ¿Eso quiere decir que Dios sabía que esos caballos morirían, pero a la vez vivirían? ¿Verdad? Pregunté. Me respondió. El Padre no está en contra de su propia creación, a no ser que ésta lo esté de su propia parte. Comprendo, hermano. Es uno mismo el que decide estar junto a Dios, le dije. Yo sé que Él siempre está con nosotros. Una de las cosas que me impresionó mucho en esa ciudad de cristal es que no existe contaminación de ningún tipo, pues la parte física es la que aprendemos a dejar aparte. Por lo tanto, los sistemas que la humanidad nos ha implantado pasan a ser una enseñanza más. Se vive sin noticias de guerra ni enfermedades. Ellos nacen genéticamente para una transformación total de conciencia a la que la humanidad ha sido integrada. Sus sistemas de vida son organizados de una forma energética, motivo por el cual esa misma energía estimula a cada ser para un pronto aprendizaje y logro de estas frecuencias. Nuestra mente es la herramienta que nos ayudará a salir del sistema que le embarga en ciertas ocasiones. Lo que debemos aclarar en este planeta es la causa a la cual vinimos o la causa por la cual nos dejaron viviendo en Él. Dios es un ser tremendamente inteligente, por lo que su ciencia y su amor son asimilables para el conocimiento humano, solo que la humanidad, que dice ser tan inteligente, se los está perdiendo. Le dije, Irenco, te garantizo que haré lo posible para mejorar en la tierra en el tiempo que aún queda y que volveré al cielo con la frente en alto para merecer estar viviendo en la Nueva Jerusalén junto a nuestro Padre. Siempre estaremos con vosotros, me dijo. La bendición de nuestro gran Señor sea sobre todo aquel que acepte su amor. Le respondí, allá nos veremos, hermano Irenco, y dile a Dios que ahí estaré. En el nombre del cielo, benditos sean.